Hay algo que está corriendo. Cuando lo escuché inicialmente, confieso que me fue muy difícil, digamos, procesar eso. A estas alturas de juego, décadas después de estar trabajando juntos, de ser uña y mugre, el uno la sombra del otro, pensar que la relación de Leónel Fernández y Félix Bautista está transitando los mismos lóbregos derroteros de la relación Leónel-Danilo es muy cuesta arriba. Se dice que en estos últimos meses, a pesar de estar ligeramente arriba, el candidato a senador de la fuerza del pueblo, que es dicho sea de paso el senador vigente, Félix Bautista, ha caído ligeramente debajo. Y que justo en el momento más apremiante, cuando el discípulo, el alumno, necesitaba del profesor y de su mentor, éste le ha dado la espalda y lo ha dejado a solas con su calvario. Me refiero a Leónel, que supuestamente, en el momento más necesario, no aparecen los fondos para que Félix Bautista pueda remontar en San Juan. Eso es lo que se dice. Eso es lo que he escuchado. Y a razón de qué Leónel se permite dejar a solas con su desgracia a Félix Bautista, yo le diré a usted, conoce, y de seguro que la conoce y la ha escuchado, la frase, sangre pesa más que el agua. Bueno, pues, eso es justamente lo que hay detrás. Sangre que pesa más que el agua, porque Leónel en la recta final ha concentrado todos sus esfuerzos en su hijo Omar, incluso más allá de su propio proyecto, que yo diría que es un reconocimiento de que él está aceptando cuál será el resultado final. Entonces, Omar tiene un comando de campaña en la Churchill tan grandilocuente, tan magnánime, que ni siquiera el propio Leónel, o sea, ni siquiera el propio Leónel puede exhibir un comando así. Y eso ha despertado muchas críticas. Y yo he dicho no. Lo que pasa con ese tema es que a Omar, desde ya, aplicando la física del poder de Foucault, bueno, pues ya lo están proyectando como el candidato presidencial de la fuerza del pueblo en el año 2028. Y ese comando de campaña no es más que una referencia a eso. Entonces, ahí estaría el descontento, supuestamente, de Félix Bautista con Leónel. Yo, a este segundo, me niego a creer eso. Yo creo que después de haber cogido todos esos tiros por Leónel, uno más, ¿qué más da? En el sentido de que, no, 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 profesor, disponga usted. Yo sé que usted quiere hacer que su hijo gane. Dele para allá, profesor. No me dé un centavo. Es más, tenga. Para el asunto de Omar. A ese nivel. No creo que después de haberse peleado Félix Bautista con toda esa gente importante de este país, atento a que era la sombra de Leónel, venga entonces a estas alturas de juego a romper eso. Pero eso digo yo particularmente. Lo que se está diciendo en el entorno de la fuerza del pueblo es que Félix no está contento con ese tratamiento que ha hecho Leónel de cara a Omar, dejándolo sin recursos. Yo podría pensar, en particular, que ese es un chisme infundado. Un chisme infundado que busca hacer ver la idea de que Leónel Fernández está desesperado, buscando de donde no hay o de donde queda para apoyar a su hijo en su intento de que le gane a Guillermo Moreno. Podría pensar que por ahí van los tiros con ese caso. Mientras tanto, hay quienes dicen, en el propio partido de ellos dos, la fuerza del pueblo, que la relación entre ambos no está bien. Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. Lotedon, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Para el que el alcalde de Santo Domingo Este no siga poniendo huevo y huevo de avestruz, le recomendamos que se auxilie de algunos municipalistas que le puedan asistir a hacer su gestión. Pues resulta que Dio Astacio, que es el nuevo alcalde de Santo Domingo Este, tiene un poco más de una semana y ha sido tendencia y noticia durante toda la semana, pero no por sus aciertos políticos. Se entiende que la buena intención que tiene el alcalde, se entiende el entusiasmo con el que arrancó su gestión municipal, es respetable y es hasta admirable este tipo de entrega que se tiene a la hora de uno alcanzar algo que uno quiere y llevarlo en ejecución. Eso se respeta y se entiende y se admira. Mis felicitaciones al alcalde de Santo Domingo por esto. Pero el entusiasmo y el deseo no es suficiente. Existen normas, existen reglas, existen leyes en las cuales usted tiene que primero conocer y luego aplicar. Y obviamente por sus decisiones y declaraciones que ha venido dando en esta semana y días que usted tiene como alcalde de Santo Domingo Este, dan a entender y a interpretar de que usted tiene poco o ningún conocimiento de la ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipio. Para mí es la impresión que usted ha dado hasta este momento. Pero yo no me quedaré simplemente en la crítica. Yo también iré un poco más allá. Usted tiene varios amigos que son municipalistas experimentados que usted muy bien pudiera extenderle sus brazos y solicitarle ayuda a uno de ellos. Le puedo citar el tres veces regidor y ex presidente por dos periodos de la Asociación Nacional de Regidores Robert Arias que recientemente también obtuvo un máster en gestión municipal. Es un buen amigo. Auxilíese de él, señor alcalde de Santo Domingo Este, digo, Astacio. Otro buen amigo que usted tiene es el señor Gualvita Vera, quien fue el presidente de la sociedad del Gran Santo Domingo. En un momento, él es un municipalista experimentado, conocedor de las leyes, no solo municipal, sino constitucionales, que también le puede también servir como un soporte importante para su gestión. Y le diré un tercero. El ex regidor Abel Matos, que es un político experimentado, varias veces regidor, que es de los Minas, conoce los barrios, conoce cómo se maneja Santo Domingo Este, conoce todo el universo político de Santo Domingo Este y sobre todo es municipalista. Usted tiene tres tremendos actores que usted pudiera sentarse con ellos y decirle, necesito su ayuda. La palabra dice que reconocer las flaquencias engrandece. Y usted es un cristiano. No creo que usted vaya a convertir el agua en vino sin ayuda del señor. Aquí en la tierra necesitamos la ayuda de las personas expertas en los temas que usted está abordando. Necesita municipalistas y tiene muy buenos amigos en el Partido Revolucionario Moderno que están esperando que usted lo llame. Dese un trago de humildad. Acepte que necesita ayuda. Acepte que se ha equivocado hasta este momento políticamente hablando. No hago declaraciones o consideraciones de su gestión hasta este momento porque no es tiempo. Pero si seguimos como vamos o como usted arrancó, definitivamente usted va por el mismo rumbo que fue Manuel Jiménez. Recientemente usted designó al encargado de deporte a un peledeísta. Igualito que Manuel Jiménez. Y esto provocó que muchos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno de Santo Domingo Este se disgustaran con usted. Ya hay personas que le han quitado el beneficio de una amistad o de una consideración hacia usted. Y usted debe cuidarse en eso. Mediatizar la gestión antes de dar resultados es una práctica que le ha traído problemas a todos los políticos en todo el mundo que han querido abrazar esa práctica. Enfoque en dar los buenos resultados que estoy seguro que usted tiene la intención de dar. Y no mediatice tanto su gestión. Yo me enteré que usted, luego de meterse en un charco de agua en la Charles de Gaulle, usted padeció una gripe muy mala porque usted tiene una necesidad de protagonismo y de buscar cámara que no le permite a usted analizar las cosas objetivamente. Ese esquema de comunicación no solo ya está desfasado, ya usted lo traspasó, ya usted cansó con eso. Concéntrese en dar buenos resultados y yo le garantizo que la gestión hablará sola. Usted no necesita estar metiéndose en un charco de agua buscando populismo, buscando cámara. Usted lo que necesita es organizar la casa que la empezó muy mal, buscar ayuda que la tiene disponible y comenzar a dar buenos resultados para que después no digan que un tal Mel Vincena la tiene personal por usted o que un tal Mel Vincena usted no entiende lo que usted le hizo a él o que un tal Mel Vincena es loco porque se apasionó con que usted hiciera un buen trabajo. Yo seguiré haciendo mis consideraciones y usted va a tener que o soportarme o arreglarse. Ok, ya voy comprendiendo. Cuando Jocelyn Hernández dice que habló con la familia, él lo que obtuvo fue básicamente, digamos, el consentimiento de la familia para narrar el hecho como tal. Pero de ninguna manera, pero lo dice ahí, de ninguna manera la familia autorizó a él a través de su película a tocar la vida privada de ellas, entiéndase, esposa e hijos. O sea, es como que tú puedes hablar de ese hecho. Ok, eso pasó. Ahora, a mí no me interesa salir como esposa representada en esa película. A mis hijas tampoco les interesa salir en esa película representada. Y es ahí entonces donde se da el choque. El conflicto. Entonces yo te decía. Pero puedo ver ahí también una... Advertencia. Es una advertencia que se le hace. Pero puedo ver ahí también una malsana intención de él. Y hay que decirlo. O sea... Lamentablemente. Porque tú no puedes venir a pretender ahora y lo digo por esto que tengo aquí, que es un documento en donde está explícito esto. Se le da el consentimiento, pero no el tema de los demás. Habla de Payano, de Cristóbal Payano, del hecho como tal. Pero venir a decir que la familia te dio el aval para que tú plasmes todo eso es mentirle a la opinión pública. Y tú no puedes venir a sentirte más inteligente que el resto del país. Buen charlatán, diría yo. Jocelyn Hernández, fascineroso, a decir que la familia... Bueno, adelante. Los adjetivos, en cierto modo son válidos. No los utilice yo, pero... No, no, los utilizo yo porque con lo que tú me acabas de decir acabo de detectar... Otro punto. No, no, yo le agrego... Quiero agregarle... Te decía lo de los adjetivos porque ahora te voy a agregar algo. Él dice que se le quiere coartar la libertad de expresión. Mira que lo primero que yo te planteo en nombre de la familia, y lo plantearon ellos en el 2022, es que no tienen problema con que se haga la película. Su problema no es la libertad de expresión de ese señor, ni la creatividad de ese señor. No, no, no. Su problema es su vida íntima y familiar. El problema de ellos es que... Y en breve te voy a leer algunas decisiones del Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional en su momento se va a tener que pronunciar sobre esto porque hacia allá vamos. Primero está... ¿Y va a llegar tan lejos este lío? Es que ellos tienen su derecho. Y te repito, la película no es el problema. Pueden hacer 500 películas de lo que sucedió en ese banco y esa familia no tendrá ningún problema. El problema de ellos es que como familia se les represente, se falsee lo que era su vida familiar, se daña el buen nombre del señor presentándolo como si fuera un jugador que no lo era, un ludópata, un adicto al juego, que se le presente incluso como un consumidor de drogas que se hace en el trailer y se hace en la película, que se presente como un hombre violento contra sus hijas y contra su propia esposa. Pero para que la gente entienda, me voy más lejos. Y espero que tú me lo autorices, ¿verdad? Adelante. Te pido el consentimiento. Tú eres una figura pública, Neuro. Aquí estamos grabando y te agradezco nuevamente la oportunidad grabando este programa. Imagínate que yo salga de aquí y diga, yo voy a escribir una novela. Yo no soy cineasta, pero más o menos escribo. Yo voy a escribir una novela inspirada en Aneudi Santos. Y salgo de aquí y tomo la figura de Aneudi. Aneudi, el comunicador que ha hecho un trabajo en la sociedad dominicana, ha hecho muchos aportes. Hasta ahí, perfecto. Y entro en la vida familiar. Pero cuando se retira a su casa, es un hombre violento y tiene esto, aquello. Y no quiero especular. Te repito, soy tan respetuoso que hasta tomando el ejemplo tuyo, me limito a no agregar nada, ¿verdad? Pero eso soy yo que tengo ética y moral. Yo sé que jurídicamente no debo hacerlo. Y si lo hago, estoy cometiendo lo que cometió ese señor. Yo no puedo especular de tu vida privada. Yo no puedo, ni siquiera que tú, que yo la conozca. Si tú no me la autorizas, tu vida privada, yo no la puedo tocar. Ese es el derecho a la intimidad. No sé si me explico de manera. No, claro. Ahora, la pregunta del millón es ¿de dónde Jocelyn Hernández saca toda esa información de Cristóbal Payano? O sea, que era ludópata, que era dipzómano, que tenía problemas con enteógenos. O sea, ¿de dónde él saca eso? Yo creo que ahora mismo su problema ni siquiera es de dónde lo sacó. Su problema va a ser que en las leyes dominicanas hay dos figuras, una la difamación y otra la injuria, ¿verdad? Que en su momento la familia no tiene pretensiones económicas, perdón, no ha interpuesto ninguna acción pretendiendo resarcimiento económico, cosa que también él dijo e insinuó, que es otra falsedad. Si tú quieres usar alguno de los adjetivos que usaste ahorita, aplican de manera clara. Él sugirió que la familia tenía pretensiones económicas, no la tiene. Esa familia ha hecho un esfuerzo o ha promovido la acción que se están llevando a cabo sin pretender luego recibir ningún beneficio económico de lo que están haciendo. Me explico, ellos no han demandado civilmente ni para indemnización a ese señor. Pero en República Dominicana hay dos figuras en las cuales él ya incurrió. Una es la difamación y otra la injuria. La difamación es cuando tú le señalas a una persona un hecho específico, concreto, que de un modo u otro se representa en un daño contra tu nombre, tu honor y tu honra. Es decir, la difamación es el hecho concreto. Ya le incurrió en eso cuando señaló que el hombre era el señor pañano, ludópata, consumidor de sustancias, alcohólico, violento y demás. Violento fue en el hecho que cometió. Eso la familia no lo niega ni tampoco vengo yo a decir lo contrario. Ahora, fuera de ahí, él tendrá que demostrar un tribunal todo eso que él dice. ¿Verdad? Si la familia sí lo entiende. Injuria es cuando tú de forma general sin un hecho concreto de la misma manera afecta la honra y el honor y el buen nombre y la buena imagen de una persona. Él ya incurrió en ambas figuras. La familia en su momento tendrá que decidir si promoverá eso. Pero hasta el momento ellos solamente se han limitado al respeto a su privacidad y a su vida íntima familiar que él expone en esa película. Entonces, ya el problema no es de dónde él lo sacó. El problema va a tener que demostrar para entonces demostrar lo que es difamación injuria. Él tendrá que demostrar con pruebas que lo que él dice es cierto. Ese acercamiento que él hizo con la familia lo hizo por escrito, lo hizo en persona, él fue a reunirse con ellos a Estados Unidos. ¿Cómo se dio? él no tuvo ningún acercamiento. El único contacto que ha habido entre la familia y el señor Fernández, Joshua Fernández, es la intimación y puesta en mora a cese de actividad de promoción y publicidad y advertencia formal que es este acto de algo así. Ellos nunca han tenido un contacto, nunca han hablado, cosa que él dijo y cosa que es falsa. Esas personas no, en ningún momento él ha recibido ni autorización ni información ni datos, nada. Pero hay algo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!